bueno aquí otro videito ya con las luces puestas de la trailer me faltan cuatro más las luces de neón así que se ve de espalda poco a poco ya terminada cuatro lucecitas y terminamos ya como se ve con la van bueno hasta la próxima hey baby you in the video seguro prendete las luces de atrás prendete las luces de la jiva ahora ahora tira video si pero que salta apagadita que saltaba no tenemos luz casi nada para alumbrarnos ok esto es todo ok esto es todo no 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 no